Cienfuegos cuenta con 20 policlínicos y 385 consultorios en todas sus áreas de salud. Estos espacios de atención primaria creados en 1984 por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, demostraron nuevamente su importancia y validez durante estos años de pandemia. Pues, a pesar de las carencias de suministros médicos, provocado también por el cruel bloqueo impuesto por el gobierno norteamericano, se continuó atendiendo en ellos a todos los cienfuegueros. Marídez Fernández López, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en el territorio, de conjunto con el gobernador Alexandre Corona en el programa de radio Aquí el Pueblo, conducido por ambos, expresaron su agradecimiento a todos los médicos y enfermeros de la familia por su compromiso con la salud del pueblo y actuar frente a la COVID-19. A partir de las llamadas de la población y reportajes periodísticos, se conoció la opinión de los cienfuegueros, donde de igual forma expresaron su admiración, pero también los problemas infraestructurales que tienen estas instituciones, las condiciones de trabajo desfavorables de los sanitarios, la ausencia de especialistas y en especial la poca disponibilidad de medicamentos, inquietudes que fueron aclaradas por funcionarios y directivos del sector. Es así el análisis ya un poco más técnico, un poco más profundo, de todas las cosas que nos faltan, aún cuando tenemos y escuchamos también los criterios que hoy estaba dando la población, algunos positivos, algunos no positivos, pero yo creo que es importante escucharlos, escucharlos a inicio de un año, que sin duda está bien claro, pactado por nuestro ministerio, que la prioridad estará justamente en el trabajo del médico y enfermera de la familia. Nosotros tenemos que tratar de con lo poco que tenemos, hacer que se haga, o sea que nuestra población tenga un uso racional de los medicamentos y que no haya sobre todo recetas de complacencia por parte médica, por la parte médica, y es lo que queremos desarrollar a nivel de toda la provincia, llevar este mensaje sobre todo a la población que en muchas ocasiones queremos que nuestros médicos nos brinden recetas de complacencia y no puede ser por la escasez que nosotros tenemos, y además es en ocasiones perjudicial al organismo tomar medicamentos sin una prescripción adecuada del facultad. Tal y como lo pensó Fidel hace 38 años, los médicos y enfermeros de la familia son los responsables de la salud en cada comunidad. El programa de atención primaria cuenta con experiencia, fortalecimiento en cada consultorio y policlínico, y además continúa el perfeccionamiento para lograr mejorar la calidad de sus servicios. Marian Cueto, Groero, Notisur.